Ahora estoy preocupado Estoy bastante atormentado Ahora estoy preocupado Estoy bastante atormentado Porque no sabía Habla Que quedan rumbelos de ayer Que quedan rumbelos de ayer Vamos a ver Que no quieren reconocer Que la juventud se impone Que hay calentos por montones Que la juventud se impone Habla Que hay calentos por montones Que a la rumba Quieren defender Caramba Si ya tú hiciste bastante Porque no me da un chancecito Si ya tú hiciste bastante Señor Señor Porque no me da un chancecito Yo soy un joven rumperito Que lo que quiero es cantar A mi A mi tú no me quieres dejar Desarrollar mi talento Pero seguiré contento Pero seguiré contento Esperando tu final Habla Habla Antidobeno Agua Antidobeno Ahí Quédame Cantar Oh También le quiero aclarar Aquello que hablan mal de mí También le quiero aclarar Aquello que hablan mal de mí Que con mi canto yo soy feliz Y alegro los corazones Ay Envidioso Por montones Caramba Ay Envidioso Por montones Que vienen del más allá Que no quieren reconocer Que la juventud Tiene calidad Tiene la juventud A la juventud A la juventud Quédame cantar La rumba que me llaman Llamo un stands Quédame cantar La rumba que me llaman Juan 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 Un chacecito pa' todo el mundo Antigo veno, que tu tiempo ya pasó Antigo veno, habla, déjame cantar Mi coro bueno Déjame cantar, déjame cantar Déjame cantar, yo también quiero improvisar Déjame cantar, yo también la quiero Déjame cantar, yo también la quiero a ella Déjame cantar, déjame cantar A mi rumba bella, déjame cantar A mi rumba que se le entrega Déjame cantar, yo también la quiero a ella Déjame cantar, déjame cantar ahora Déjame cantar, ay déjame cantar ahora Déjame cantar, a mi también me gusta la rumba Déjame cantar, lo que tu hiciste yo lo quiero a ella Déjame cantar, lo que tu hiciste yo lo quiero a ella Déjame cantar, cantar la rumba como la cantaste tú Déjame cantar, yo aguanto de la vana Déjame cantar, gallero déjame Déjame cantar, pero déjame cantar ¡Suscríbete al canal!